El tiempo se lleva, lo que más queremos, pero nos deja momentos eternos. Seguimos en los camarines y ahora estamos con los chicos de Despertar. Vamos a consultarles qué les genera ser convocados para este tipo de eventos. Bueno, buenas noches. Y un orgullo, realmente un orgullo porque nos ha tocado a la mayoría crecer escuchando a los enanos verdes y que nos inviten a ser parte del homenaje de Marciano Cartero. Para nosotros es muy especial. Y bueno, aparte de este tipo de eventos que atraen mucha gente de muchos géneros, que también nos puede escuchar y conozca el material que Despertar le puede brindar. La verdad que es una alegría. El frío me vuelve y no vuelo más. Vacío en mi interior, sangrado y esmeral, voy a encontrar. ¿Cómo sienten esa relación que se genera con el público que asiste a verlos? O sea, vamos a ver con qué nos encontramos. O sea, cómo toma la gente nuestra propuesta. Pero bueno, hasta ahora, por lo que venimos haciendo, hemos tenido muy buena respuesta. Así que espero que siga siendo así. Contanos cuál es la propuesta que ustedes tienen. Bueno, nosotros hacemos un hard rock, heavy metal melódico, así que creo que es algo un poco distinto a lo que estamos escuchando en este momento. Bueno, la propuesta son temas propios, todos temas propios de la autoridad de la banda. Y nada, estamos en Spotify, así que también nos pueden seguir por las redes. Para ir cerrando, la canción favorita de la banda, ¿cuál es? Son varias, pero yo creo que Adrenalina, Un Guerrero Más. Hoy, al ser un día especial, por una eternidad va a ser el tema que le hemos puesto mucho sentimiento. Porque tiene la temática, habla un poco de esas personas que son eternas y se recuerdan eternamente. Así que qué mejor para esta ocasión. Bueno chicos, muchísimas gracias por ser parte de Boomerang. Muchas gracias. Si la justicia no reacciona, es el principio del final. ¡Sí!